El doblaje de Doraemon al español de España es mucho más perfecto que el doblaje catalán de Cataluña. El ejemplo más claro lo tenemos en el término gorrocóptero, traducido al catalán como casquet volador. El término casquet volador es completamente erróneo, puesto que el sombrero no vuela, sino que hace volar al portador. De la misma manera que un jetpack haría volar al que lo lleva, pero no tiene autonomía propia. Por estas razones y por la gracia de Dios, Doraemon español.